¡Kipiiiix! ¡Konichiwa! Eh, encontré este video por casualidad Y se me ocurrió intentarlo El Adivina el Pokémon, son los primeros 150 Pokémon de la primera generación Eso son horrible Pero mi conocimiento en Pokémon hace mucho que se perdió Y quiero ver que tanto recuerdo así de Adivina el Pokémon este video Así que vamos a ver si le atino A ver, ahí va ¡Ay! Ahora sí Dale ¡Pitchi! ¡Che! ¡Metapod! ¡Jigglypuff! ¡Fashion! Mi cabeza está en otro lado ¡Veamos si lo recuerdas esta vez! ¡Y can! ¡Correcto! ¡Magicarp! ¡Stop! Perdonen Quería ver qué tal estaba el audio ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, máster! ¡Ah! ¡Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video! ¡Hipno! ¡Duo, dúo! ¡Pregunta número 10! ¡Me equivoqué! ¡Chelsea! ¡Es duoduo! ¡Yo dije duoduo! ¡Me equivoqué ahí! ¡Flyquiz! ¡Gengar! ¡Pon atención a la imagen y responde! ¡Tentacral! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Jeje! ¡Cadabra! ¡Cadabra! ¡Sí! ¡Horrible! ¡Valvasar! ¡Mew! ¡Ah! ¡No sé! ¡Nidoran! ¡Esto está muy divertido! ¡Espero que lo estés disfrutando! Recuerda que nos ayudas mucho dándole me gusta al video. ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Bonita! ¡Así es! ¡Kabuto! ¿Magmar? ¡Ah, sí! ¡Primap! ¿Primap? ¡No, ese no es! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí lo tiene! ¡Octillery! ¡No, aerodactyl! ¡Demonios! ¡Ginx! ¡Ah! ¡Porfech! Ya ven, ya estoy... ...taladrado del cabello... ...del cabello... ...del ca... ...de la cabeza. ¡Shelder! ¡Ah! ¡Ah! ¡De plan no me acuerdo! ¡Clefari! ¡Clefari! ¡Horsey! ¡Horsey! ¡Ya ven! ¡Ya no soy tan fan como antes! ¡Ah! ¡Macho! ¡Me está yendo muy bien! ¡Y a ti! ¡Bensprout! ¡Kibon! A lo mejor sí me lo sé, pero con esta presión es... ¡Voltor! Con esta presión... ...me cuesta trabajo pensarle. ¡Liquitong! ¡Magneton! ¡Ah! ¡Magnemite! ¡Hitmonle! ¡Dagon! Creo que sí se pronuncia. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es Dragonite! ¡Ah! ¡Wishing! ¡Se me va, eh! ¡La presión me bloquea! ¡Ah! ¡No, no lo sabía! ¡Starr! 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 ¡Lo dije a tiempo! ¡Flyrion! ¡Ah! ¡Speedro! ¡No es cierto! ¡Ratata! ¡Raihorn! ¡Honix! ¡Electrode! Ya, 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 ya me estoy... Ya, 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 ya estoy... ¡Venezor! Ya, 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 ya estoy agarrando el ritmo. ¡Nido Queen! ¡Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video! ¡Kanhaskan! ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Mi cabeza! ¡Tauros! Yo dije Tauros, eh. ¿Me equivoqué? ¡Snorlax! ¡Snorlax! ¡Sí, sí! ¡Ah, Porygon! La música tampoco me ayuda mucho, eh. ¡Ah! ¡Pincer! No me acuerdo. Es que la música también me distrae. Mr. Mime. Pero está bien, es parte... Es parte del... Del reto. Si no, lo metería. ¡Ah! ¡Bullpix! ¡Ah! ¿Dick Tribble? ¡No, el tiene! ¡Blystoyce! ¡Pichotto! ¡Oh, genial! ¡Datini! ¿Y eso por el que...? Por el Dragonite. ¡Mok! ¡Latiné, eh! ¡Tenía miedo! ¡Ibi! ¡Nah, hombre! ¡No me acuerdo! ¡Dangel! ¡Nada! ¡No, perdón! ¡Firrow! ¡Firrow! ¿Y eso por qué salió su pre-evolución antes? ¡Ah! ¡Web the Puff! ¡Casi! Más o menos recordaba. La tiene más o menos. ¡Estoy en duda! ¡Cloyster! ¡No, no me acordaba! ¿Sidra? ¡Ah, genial! ¿Cómo el refresco? ¡Pregunta 70! ¡Quartotl! Sé que no te rendirás tan fácil. ¿Tú? ¡Dodrio! ¡Sí! ¡No me acordaba! ¡Golem! ¡Golem! ¡Ah, este! ¡Golem! ¡Ah, le tiné! ¡Fa! ¡No! ¡Syter! ¡Ah! ¡Alaga, Sam! ¡Ah! ¡Jarado! ¡En serio te lo agradezco! Ya saben, visiten el canal. ¡Potre Free! ¡Vaporeon! ¡Vaporeon! Y estoy siendo 100% honesto, ¿eh? No estoy repitiendo esta cosa o algo para que se vea que soy perfecto. ¿Lo reconoces? ¡Executor! ¡Raichu! ¡No puede ser que me haya tardado con Raichu! ¡Pregunta número 80! ¡Sanslash! ¿Ya formas parte de nuestra familia en YouTube? ¡Suscríbete! No me acuerdo definitivamente. ¡Kabu Taps! ¡Dito! ¡Ay! ¡Koltio! ¡No me acordaba! Entré en Crysis y Straticate. Articuno, no puede ser que se me haya olvidado Articuno, por Dios. Debe ser de plano me vale gorro, así que sí, kids. No me acababa. O más. O más. Oma Knight, ni hijales, ¿no? Sí, Drowsy, sí, estaba muy cañón, no me iba a acordar. Saido Ki, el otro... Ah, Goldock, chale. Recuérdate. Arcanogrowlit. Electaboss. Zubat Golbat. No, creo que no. Ah, sí, es Golbat. Pon atención a la imagen y responde. Nidoran. Nidorina. Macham a Macham. Arbok, no puedo... No me acordaba. Knightiles. Stor... Stor... Claro. ¡Ay, es de mis favoritos! Monkey, por Dios. ¿Doctrion? Ah, la tine. Rapidash. Estoy entrando en crisis, Nakamas. Hinmoncham. Ah, Magneton. Ese era Magneton, ni lo había dicho anteriormente. Velusom. Velusom. No, no es Velusom. Es... Sí, es... Velusom es el otro. Nidoran. Pero Macho. La tine. Ya se hambra. Let... Arcanine. Ah, el Rayhorn... Raydon me lleva. Poliwhirl. nada tiene nido nido king así le tiene pica chen que será bastante obvio que si ha dicho pero no se acuerda por lo del sonido perdón tuve que ponerle pause una interrupción ahora sí continuamos charmeleon ah no definitivamente ni me acuerdo para ser traje grab y no yo dudo si me sale su evolución no me lo voy a saber es la es la síl me llevan bueno le tiene la primera letra como que ese es primer hijo le no puede ser ven o mato ah que cuna ah abra creo que voy empatado entre los que le acierto y los que no tentacul ah no me acuerdo marowak grimer me acordé apenas eh gravele no olvídalo no ah hunter ah estaba fácil porque no la supe no me iba a acordar macho la tiene la tiene slope las nervias traicionan eh dragón air nada no me va a acordar Estar yo Ah, Ghastly No puede ser Y no tiene mucho que lo vi Zapto Graveler Gingler, no puede ser Do-do-diglet Me lleva No me acuerdo De ti, lo siento, me gusta más devolución Sansu Caterpie Y los dode Squirrel Poliward No me lo voy a acordar Meowth Estoy reprobando, eh Estoy reprobando la clase de Whizzing Entonces él es Ah, Koffing, no me acordaba Mewtwo Vamos, los últimos días Tienen que tenerles Nidoran Nidorino Execute, no Ah, Execute Execute Ah, no Golding Pidget Ah Too bad No puede ser A Gloom Pueden usar el botón Gracias Para ayudarnos a seguir Haciendo Ah, se me olvidó Lo valoramos Whidu Ah, no puede ser Que se me haya olvidado A Whidu A Charmander Por Dios Pues se me olvidó Pidril No puede ser Paras Ahora nuestra pregunta secreta Psyduck Bueno, ahorita Ahorita no lo estaría viendo Pero No sé Siento que Que perdí Eh Ahí verán Cuántas estuve aciertas Y cuántas me equivoqué No me lo puedo creer No me lo puedo creer Les he fallado No, no, no Merezco No merezco subir Este Cosas de Pokémon No lo merezco Me voy a chillar Bueno, que más Hasta aquí el gameplay Hasta aquí el gameplay No es un gameplay Este Hasta aquí el video Yo me despido Say 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 Sayonara